Según la Dirección de Movilidad y Transporte y Vialidad, la dependencia aplica entre 20 y 30 infracciones diarias por violación a la normativa. En la ciudad de Salamanca poco respetan las normas de tránsito. Los peatones atraviesan por lugares prohibidos, los ciclistas transitan sobre las banquetas o entre los autos, automovilistas conducen exceso de velocidad, invaden los espacios peatonales y ciclovías, irrumpen los carriles, dan vuelta en lugares prohibidos, los transportistas de servicio público bajan el pasaje donde quieren y diariamente se cometen un sinnúmero de faltas, incluso indescriptibles. Según la Dirección de Vialidad, las infracciones en las que más se reinciden son por estacionarse en lugares prohibidos, lugares exclusivos para personas con discapacidad, dobles filas, estacionarse fuera del límite permitido, así como la falta de dispositivos de verificación vehicular, así lo informó dicha dependencia. Sin embargo, durante un recorrido realizado por el Salmantino, se pudo constatar de gran variedad de infracciones que cometen los conductores, desde pasarse los semáforos en rojo, no utilizar casco, no dar paso a los peatones, hasta no respetar los señalamientos por mantenimiento en la vía pública. Tales casos ameritarían un número mucho más elevado en las infracciones. Según el Reglamento de Vialidad para el municipio de Salamanca, la velocidad máxima será la que indiquen las señales de vialidad, y a la falta de estas, no deberá accederse de los 10 kilómetros por hora en zonas escolares, 40 kilómetros por hora en calles de la zona urbana, y máximo 70 kilómetros por hora en avenidas o bulevares de la zona urbana. Por su parte, algunas de las obligaciones de los ciclistas son respetar las señales de vialidad y las indicaciones de los agentes y del personal de apoyo vial, maniobrar con cuidado al rebasar vehículos estacionados, utilizar casco protector, circular en una sola fila, circular en el sentido de la vía, entre otras. Asimismo, ciertas obligaciones de los motociclistas son no remolcar o empujar a otro vehículo, no efectuar arrancones, no sujetarse a vehículos en movimiento, no rebasar a un vehículo de tres o más ruedas por el mismo carril, maniobrar con cuidado al rebasar vehículos estacionados, no circular en sentido contrario o sobre las aceras, no llevar más personas a bordo de las establecidas en su tarjeta de circulación, entre muchas otras. Por su parte, los conductores deben cumplir con toda la documentación obligatoria, circular respetando todas las normas de vialidad, que algunas de ellas son circular por el carril derecho, dejar el carril izquierdo libre para realizar rebases, respetar velocidades y así como las prioridades de paso y respetar la señalización vertical y horizontal, etc. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.